Bueno, ¿sabéis dónde estoy? Estoy aquí Ahí lo voy mejor Estamos en Mercedes para que nos enseñen un poco y conducir el Mercedes EQC Así que vamos a ello y os lo enseño ¡Vamos para allá! Estamos con el Mercedes EQC El primer coche eléctrico de la marca Que tiene una potencia de 408 caballos Una autonomía hasta los 400 kilómetros Y una batería de 80 kilovatios hora Es capaz de acelerar de 0 a 100 en un poquito más de 5 segundos Y vamos a ver todo lo que esconde este Mercedes EQC El conector está implementado de manera que tengamos una carga lenta o una carga media Simplemente con este abierto y que no esté expuesto, por ejemplo, en caso de lluvia o en caso de temporal El conector trifásico para carga media o para carga rápida Entonces se pueden abrir los dos directamente simplemente con el de abajo O seleccionar solamente el de arriba, que supongo que sea el que más utilicemos Y dejarlo solamente a veces Luego, con el Hans Free Access, por ejemplo, en la versión 1886 Todos tienen este equipo preestablecido y no hay variantes Es decir, dentro de esta versión todos los coches son exactamente idénticos Mismas caridades interiores, misma potencia, mismas caridades exteriores Y por ejemplo, cuando el coche está cerrado y tenemos la llave cerca Sí que podemos acceder con un doble clic a la parte de carga Aunque el coche siga cerrado con doble clic Y si cerramos y la llave está a más de un metro de distancia del coche Esta, que está a menos de un metro de distancia, no se abriría Y por aquí, poco más Luego, en cuanto al maletero Sí que resta, por ejemplo, la batería que está ubicada, como en todos los eléctricos, en la parte inferior Lo que resta, por ejemplo, del GLG Sub Que es la estructura base que tiene este vehículo Sí que resta un poquitín de distancia al techo Luego lo notaréis en las plazas traseras Pero bueno, que no se resiente en cuanto a la parte total Y luego también está enversado una serie de pequeños huecos Que tiene justo debajo de la bandeja Para el tema de cableado y demás La bandeja está disponible en todos los Mercedes Sirve para, pues eso, por si, por ejemplo, llevamos poco equipaje en la parte trasera Para que no vaya rebotando de un lado a otro Y también se puede pedir con una red que se engancha en esos puntos traseros Para lo mismo, para que si llevamos algo más frágil o algo más sensible Para que no se deteriore, pues por si vamos un pelín más rápido y demás En las plazas traseras son 40-20-40 Nada más Que como el coche sube un poquitín en cuanto a ir, se reduce un poquitín el espacio respecto del techo Al final se queda completamente plano De manera que para cargar cualquier cosa lo tenemos sin ningún problema Y con PONBIN para los cables Efectivamente Y qué más Luego, esto sirve para regular la altura Por ejemplo, si estamos en un garaje que tiene poca altura libre al techo Podemos grabar esta memoria De manera que la próxima vez que lo abramos Se abrirá solo hasta ahí Se puede grabar solamente esa memoria Y en caso de que, por ejemplo, no nos acordemos de la altura Siempre se grabará hasta ahí Luego, para desactivarlo, si mantenemos pulsado Ahora, la próxima vez, se reirá ya hasta el máximo recorrido Y luego yo creo que donde más gana el coche Es con el nuevo sistema MBVX de entretenimiento Que si queréis, sobre todo lo vamos a probar durante la prueba de conducción Para el tema de climatización De navegación De calefacción de los asientos También para el Head-Up Display, etc. ¿Tiene aplicación también móvil para manejar el coche? Tiene aplicación móvil Se llama Mercedes-Ming Y sirve, por ejemplo, tanto para saber la localización del coche Para preclimatizarlo Todos los eléctricos de la gama O los que tienen componente eléctrico Pueden hacerlo También revisar y chequear Pues el estado de los frenos De los neumáticos Si el vehículo está abierto o cerrado Abrirlo en remoto Por ejemplo, si nos olvidamos la cartera En el coche y hemos salido de viaje No haría falta las llaves Lo puedes abrir desde el móvil Solamente pues para interactuar con el vehículo en su interior No para arrancarlo y para llevártelo De momento no tiene Summon, ¿no? No, no tiene... Bueno, con el sistema Summon Por ahora, no Lo que sí que tiene es un sistema, por ejemplo De Autopark Que nos podemos bajar del coche Y que si, por ejemplo El sitio es muy estrecho Y vemos que no podemos salir del vehículo Abriendo la puerta Pues porque es excesivamente estrecho Podemos dejar el coche Una vez ya encontrado el sitio Y luego a través del móvil Aparcarlo en ese sitio Y desaparcarlo Bueno, parecido Summon Es que realmente La limitación que tiene España Es por la legislación En América O sea, no hace las funciones Que tiene en América No las tiene completas Funciona distinto Si es el conductor O si es el acompañante Si os fijáis ahora aquí en la parte En esta parte se retroiluminará En naranja Dependiendo quién hable Si decimos, por ejemplo Hola Mercedes Hola Mercedes Sí Cambia el color interior a verde Estoy cambiando el color Hay 64 colores disponibles Hay degradaciones de colores Hay 25.000 opciones Se pueden apagar también Si nos parece demasiado visual Y también reducir, por ejemplo El tono que tiene Esto es La intensidad Y la podemos bajar Porque de día Se ve bastante bonito Pero por ejemplo de noche Sí que ilumina demasiado Una cosa curiosa Porque está siempre Este plástico En algunos modelos No eléctricos También de combustión Es por homologación Si miráis por aquí La parte trasera Y nos ponemos al ras Si veis La rueda trasera Sale de la carrocería Hacia afuera Y esto No estará permitido Entonces no se puede homologar así Poniéndose perfil de plástico Si veis ahí arriba Ya sale más que la rueda Entonces En términos de homologación Ya se puede poner Este tipo de llante Enigmático Y esta anchura trasera Con este plástico Súper poco visual Por ejemplo Poner la calefacción De los asientos Sería Hola Mercedes Hola Mercedes Sí Pon la calefacción Del asiento del conductor Estoy activando La calefacción Del asiento del conductor Y lo mismo Para desactivarla Desactiva la calefacción Del asiento del conductor Estoy desactivando La calefacción Del asiento del conductor Ya es que no te tiene Ni que moverme Efectivamente Ya no hay que mover Absolutamente nada Funciona exactamente igual Para las direcciones Si decimos Hola Mercedes Sí Llévame A Las Rozas Madrid Seleccione un registro Desea iniciar el guiado Al destino Iniciar guiado La ruta se está calculando Además en estos coches Todos tienen sistema De realidad aumentada Que es esta imagen Lo capta a través De la cámara Frontal Y efectivamente Nos va proyectando Tanto la señal Que tenemos alrededor Como la vía Que tenemos que coger A continuación Por ejemplo Una rotonda Es donde más se agradece Porque nos indica Exactamente Que salida Tenemos que coger Y si por ejemplo Cambiamos a cámara frontal Se pone automáticamente La frontal Si O sea En circulación Se apagaría En circulación Por ejemplo Si vamos un pelín para atrás A ver un segundo Voy un pelo para atrás Y por ejemplo Pusiésemos marchalante Se pone automáticamente Marchalante Y nos va guiando Según El ángulo de giro De los neumáticos Y luego también Tenemos distintas opciones Por ejemplo Para ver en detalle Donde bate la rueda Para ver Una trasera ampliada Para ver una trasera De 90 grados Frontal de 90 grados Y frontal ampliada Y luego esta de aquí Que son Las opciones De aparcamiento automático La cámara frontal Va debajo del anagrama ¿No? De la marca Tiene dos cámaras Una que va justo Aquí arriba Que está ahí implementada Que la veréis Que es sobre todo Para la vista De 360 grados Y luego frontal También tiene otra Para el collision prevention assist Para que en caso de que Haya un coche delante Para que frene Y va implementada Con un sensor justo debajo Y esto es lo que decías ¿No? Del micrófono Este supongo que sea el tuyo Efectivamente Y haces la de acompañante Ahí está Ahí te Efectivamente Y sobre todo viene Para no discutir Con este caso Si decimos Hola Mercedes Hola Mercedes ¿Sí? Pon la temperatura A 25 grados Estoy regulando La temperatura Del lado del conductor A 25 grados Y solamente Pondría la mía A 25 En caso de que Por tu lado Dijeses Oye Pon la temperatura A 22 grados Haría exactamente Lo mismo Y poco más También sistema de emergencia SOS Como toda la gama De Mercedes Y luego seleccionar Opciones de selección Y personalización Por ejemplo En esta parte De aquí Que lo tenemos En clásico O en progresivo Y head of display Que se verá En la prueba De conducción Que yo creo Que es donde más Se disfruta Porque aquí En estático No aporta mucho No toca Ahí no va La batería A 12 voltios No va En una toma De Esa es la batería De 12 voltios Ah Va ahí debajo Va ahí debajo Ese es un borne positivo Y el negativo De aquí Es la batería La base De 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 El rojo Sí La parte Esta De Insanonización Sí Sirve sobre todo Para hacer un motor térmico Hay veces que Es sobre todo Por tema de Evitar que salga Tanto calor Vienen mas Vienen mas Cienta hacia arriba En este caso Tiene que no Vienen mas Y Es De Claro, pues sí que se nota muchísimo, lo monto en el kilómetro. ¿Qué cajecito sigue siendo el kilómetro con el masajito? Mira, inicio. Te pone música. Y esta es vitalidad. Y las fragancias van cambiando según el estado de ánimo que seleccionemos. Hasta esta secundaria. Hay más, ¿eh? Estos son entrenamientos musculares para activación muscular, por ejemplo, para los viajes y demás. Es el infoentretenimiento en su estado óptimo.